Everybody's sexy baby Santa 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 Good afternoon Master Papá y la tabla de hoy en el cielo Y yo soy de Japón no black windows once you go down you must be crazy if you think that I'm a slow down it's done ma master, there are a lot of things hi, we are in Velasca we are in the state of Velasca we are in Velasca salad, hamburger, sandwich, sausage, coffee, cake a lot of food a lot of food a lot of food it's a very tasty acular uh the but uh it seems to be ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y la kids na lang yung me asokin bro captain angel good morning guys first set first set first set first set first set alapang hindi na sleep kasi alap na ang trip san ka ba niyan nakaget dun sa kabilang street first set good luck sana maraming uli mamaya bravo yan bravo yan we're ready we're ready Gracias por ver el video 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 Woohoo Thank you Yeah boys Let's go Pretty fucking fish Fish on Fish on Fish on the body Nice walk Nice walk Nice one Nice one Good size Good size There 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 Ah That's a fucking Barker right there Nice Nice one Nice one Time You Okay Time to put I can't No 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 It's all You No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es estaa? ¿Qué es estaa? No sé. ¡Gracias! 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 ¡Aww and demolió la moción! ¡L rapidis de desafío! ¡Gracias! Y ya está. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Qué pequeño y compacto Es muy mal, con las manos No, no lo he hecho No, no lo he hecho Es muy mal gracias los craters Salame, marker Tenay, napating Ampula, ampula, ampula Good morning, good morning, good morning, good morning Tapos, dang, ating, go, brother Verse, time check Six Six Good morning Good morning, good morning, good morning, good morning Way ba, way ba, way ba Way ba, way ba Way ba Way ba Ready na, second set Pasok Way ba Way ba Way ba Way ba Way ba Way ba